Y los Medias Rojas de Boston saldrán este año a tratar de repetir su actuación del 2013 en las grandes ligas. Una hazaña para la cual se están preparando en la Florida. Un equipo de televisión Martí viajó hasta su campamento de primavera. Veamos. En el campo de primavera de los Medias Rojas se puede sentir el optimismo. Después de ganar la Serie Mundial pasada a los Cardenales de San Luis, el equipo de Boston realiza su base de pretemporada en Fort Myers para poner a punto la maquinaria que defenderá el título mundial. Boston volverá a luchar por el control del este de la americana. Una división donde tiene que convivir con sus archirrivales, los siempre peligrosos Yankees de Nueva York y los Reyes de Tampa Bay, un equipo con poco presupuesto que ha probado tener fibra de ganador. Para conseguir esta nueva hazaña vuelven a contar con su pelotero insignia. El dominicano David Big Papi Ortiz regresa a sus 38 años a tratar de repetir su libreto de octubre pasado cuando fue elegido jugador más valioso de la Serie Mundial. Seguimos trabajando fuerte y tratando de ver si nos mantenemos. Sabes que esa es la única manera que ya después que tú tienes tiempo en este juego, esa es la única manera que tú te puedes mantener en el juego y mantenerte jugando mientras te den la oportunidad. Pero es como te dije, tú tienes que cada año ir eliminando cosas que a lo mejor te afecten para mantenerte activo en la temporada. Big Papi Ortiz es un ícono de la constancia en las mayores. Los fanáticos lo admiran como a pocos y cada uno de sus batazos se celebra más allá de su natal dominicana por todo el resto del Caribe. El sluger sobresale no solo por lo que hace dentro del diamante, Ortiz lleva a sus fanáticos en el corazón. Mi gente allá en mi república dominicana, un saludo, gracias por el apoyo como siempre. Y a mi gente allá en Venezuela, tú sabes, espero que las cosas mejoren allá, no queremos ver el país de esa manera. O sea, que hay mucha gente que está pasando por momentos difíciles, espero que todo el mundo se ponga de acuerdo allá. Estamos dando seguimiento aquí y siempre que cuente con el apoyo de nosotros. Desde el campo de entrenamientos de los Medias Rojas de Boston en Fort Myers, Bavi Salamanca Jr., Martín Noticias.